Reporte 100 ¿Qué tiene que hacer? Mira, actualmente si lo quisiera hacer este día, la verdad veo difícil que una agencia aduanal vaya a proceder a elaborar un pedimento y hacer su regularización. Lo primero que tendría que hacer es acercarse a una agencia aduanal, como las hay muchas en el estado, inclusive aquí en Hermosillo hay varias representaciones de agencias aduanales y otras que se encuentran en la frontera. La agencia aduanal le va a decir los requisitos que se requieren para el cumplimiento de las regulaciones donacelarias, como son los permisos, por ejemplo, ambientales a través de la NOM 041, Semarnat 2015. Y también otra clase de requisitos que le podrían pedir, como es su domicilio actual, así como su identificación oficial, para comprobar que vive o reside dentro de los 10 estados en los cuales se está entrando la regularización. Y te comento Juan Carlos, difícilmente el día de hoy lo podrían hacer porque todavía el día viernes, el día viernes por la tarde se dio a conocer una modificación, una fe de ratas al decreto dado a conocer el 19 de enero, donde se modifican los años. Inicialmente se había comentado que eran ocho años o más anteriores al año en que se hace la regulación, o sea, el 2022, y que con esta modificación a través del Vídeo Oficial de la Federación de la División de Espartina del viernes 21, se modifica a cinco años o más anteriores a aquel en el que se va a realizar la importación. Todo esto aunado a que el viernes también por la mañana, a través de la página del SAT, se dieron a conocer la versión anticipada a la primera modificación a las reglas generales en comercio exterior para el 2022, donde se dan a conocer ciertos términos también que se deben de aplicar para efectos de la regularización. Y el mismo viernes por la tarde empieza a rodar un documento entre los agentes o banales, donde vienen las reglas operativas que los agentes o banales tienen que aplicar al momento de elaborar un pedimento. Y los requisitos que se tienen que hacer, así como unos escritos bajo protesta de decir la verdad que las personas que quieran regularizar un auto, pues tienen que cumplir. Entonces con esto te comento, pues que nos da la percepción, o todavía está la percepción, de que el sistema electrónico cero no está adecuado, apenas está adecuando. Y el agente o banal inclusive también está desarrollando hacia dentro de su organización los procedimientos indicados para que el proceso de importación sea exitoso. Es decir que bajo este decreto no se ha regularizado ni un solo vehículo en Sonora, no podemos tener ese dato todavía, ¿verdad? No, así es, no te podría decir si alguno o no, se habrá regularizado, pero todavía el viernes, platicando con amigos agentes o banales, estaban haciendo pruebas con el validador de la aduana, o sea, con el sistema electrónico aduanero, y todavía faltaba información. Difícilmente el día de hoy vaya a estar listo. En el transcurso de cómo vaya avanzando la semana, creo que ya se podrán tener información más exacta o más concisa sobre este proceso. Sí, una vez que ya esté más claro el proceso, Alberto Carlos Sánchez, economista y maestro en comercio exterior y aduanas, ¿los propietarios tendrán que ir a una agencia aduanal, hacer todo el trámite ahí de importación, de regularización, y ante la agencia aduanal pagar los dos mil quinientos pesos? Así es, tienen que acercarse a la agencia aduanal, hacerle llegar los requisitos que les va a pedir la agencia aduanal, y depositar los dos mil quinientos pesos. Muchas agentes anuales lo que hacen es que reciben el depósito y pagan a través del sistema electrónico aduanero. Otro puede ser a través de transparencia electrónica por parte de la misma persona que vaya a importar o regularizar el auto, pagándole al de este, pues en este caso a la Secretaría de Hacienda. Sí, y los agentes aduanales cobran honorarios. ¿Cuánto es el cobro? ¿Cuánto va a ser el cobro de honorarios para las personas que hagan este trámite de regularización de vehículos de procedencia extranjera? Sí, mira, cada agente aduanal tiene su propio tabulador. No te podría decir a ciencias ciertas cuánto te cobraría el agente aduanal. Lo que sí es seguro, Juan Carlos, es que los costos, las personas pueden estar pensando que van a pagar solamente dos mil quinientos pesos. Y no, todavía hay una prevalidación por parte de la aduana que se tiene que pagar dentro del mismo pagamento, de doscientos cuarenta pesos, más los honorarios del agente aduanal, viendo el tabulador que maneje cada agente aduanal, y todavía faltarían esas regulaciones no arancelares que tienen que cumplir el impostador y que el agente aduanal les solicitará. Muy probablemente los agentes aduanales vayan a elaborar todo un proceso donde ellos mismos hagan la gestión de esas regulaciones no arancelares, como es la certificación, y que es muy importante la certificación de la NOM 041 de la CEMARNAT, la NOM ambiental, para efectos del cumplimiento de la parte ambiental de que no estén contaminando el medio ambiente, eso es un tumor. Sí. Alberto Carlos, aquí en Hermosillo y en Ciudad Obregón, ¿hay agencias aduanales o hay que ir a la frontera? Hay agencias aduanales, hay representación de agentes aduanales en muchos de los municipios del Estado. En Obregón no me queda la duda que hay agencias aduanales, igual aquí en Hermosillo y igualmente en la frontera. Los agentes aduanales, primeramente, antes de trasladar el automóvil, porque esto es muy importante, Juan Carlos, antes de trasladar el automóvil a la frontera, en este caso a Nogales, porque las reglas de operación que se dieron a conocer en Pienas por Azar de Silomarca, les van a pedir toda esta documentación para ir laburando los pedimentos que se necesiten. ¿Por qué? Porque llegando a la frontera, el automóvil tiene que entrar al recinto fiscal, en este caso es el recinto fiscal que se encuentra por arriba, en Nogales, los que, suponiendo que no te vayas a San Luis Río Colorado, que van a ser Nogales y San Luis Río Colorado las dos aduanas por las cuales se van a agulizar los automóviles. Suponiendo que vas a Nogales, pues necesitas entrar al puente fronterizo Nogales 3 para efectos de que se lleve a cabo el despacho de la mercancía del automóvil y aplicar el mecanismo de selección automatizada, que viene siendo el semáforo, ¿no? Si te toca en verde o en rojo. Sí. Entonces, el agente banal, en ese momento, te tiene que entregar el pedimento para cuando entres al recinto fiscal. ¿Sí? Entonces, si va a haber un traslado de un... Suponiendo que es una persona que está en el sur del estado, va a tener que irse desde Navajo hasta Nogales, hasta este momento, ¿no? A lo que se ha dado con esa información. Sería desde Navajo hasta Nogales para efectos de llevar a cabo el proceso de importación. Me imagino que puede esto facilitar al gobierno, es decir, que no haya esta situación de llevar el carro a la frontera, porque me imagino que habrá carros que no lleguen a la frontera. Esto es muy importante, fíjate. Es muy importante que por sus características, sus aspectos técnicos, el carro esté totalmente habilitado para andar en las carreteras. Sí. Difícilmente, y me atrevo a decir que no se van a poder importar desde esos autos que tengan algún problema, o una condición física o mecánica no sea la adecuada, ¿no? Entonces, digo, ahorita, en base a la información que hay, a la poca información que hay, es lo que se puede deducir, ¿no? Pero sí, va a ser un traslado bastante grande. Y eso de la facilitación, Juan Carlos, a lo que comentas, las mismas reglas de operación que dieron a conocer el viernes por la tarde, mencionan que se tiene, que paulatinamente se van a estar habilitando otras aduanas o otros puntos de revisión para llevar a cabo dicho trámite. Esto quiere decir, aquí en Sonora, por ejemplo, tenemos las aduanas de Guaprieta, Nogales, Sanío de Río Colorado, tenemos Sonorita, tenemos aquí desde Guaymas, y hay una sección aduanera aquí en el aeropuerto de Hermosillo, una sección aduanera de la aduana de Guaymas, y también en Ciudad Obregón, en el aeropuerto. Eso quiere decir que el gobierno pudiera habilitar esos puntos para efectos de que el traslado de las personas desde el sur de Sonora, por ejemplo, no necesariamente sean hacia Nogales, y también se puedan presentar el vehículo ante la autoridad aduanera en la sección aduanera del aeropuerto de Ciudad Obregón, por ejemplo. O bien, las personas de aquí Hermosillo, de Encamijín, de puntos que están más cerca del centro del estado, pudieran venir aquí a Hermosillo a hacer el trámite, o bien en Guaymas. Hay que esperar entonces a Alberto Carlos Sánchez a que haya más información entonces. El decreto entonces amplió el modelo de los vehículos, va a ser cinco años hacia atrás. Esto significa que son modelos 2017 hacia atrás. Así es, 2017 hacia atrás. Hacia atrás y 2017 hacia atrás, y bueno, estaremos a la espera de más información. Alberto Carlos Sánchez, economista y maestro en Comercio Exterior. Aduanas, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos atentos para seguir conversando sobre estos temas. Claro, sí. A la orden, Juan Carlos. Mucho gusto. Hasta pronto. Reporte 100.